Oigan esto, de los que están aquí, y no levanten la mano para que no se choteen, pero de los que están aquí, ¿cuántos no han estado o están en una relación o conocen a alguien que estuvo o que está en una relación donde tú sabes que sabes que sabes? ¿Qué están contigo para darle por la cabeza a otro o a otra? Les dije que no se choteen. Hay uno ahí que levantó las dos manos y dijo, yo. Vamos a ver si se acuerdan de Braulio García, el cantautor español de este tema que dice así. ¡Vamos a ver si se acuerdan de Braulio! 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 ¡Cállate! 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 El secreto enamorada, fui la carnada Yo era más recopiado, pero que nada sospechaba El guía del secreto enamorada, fui la carnada Pero que por frente a mí, a ti te creía ilusionada El guía del secreto enamorada, fui la carnada Yo quería que dijera que la nena es sola El guía del secreto enamorada, fui la carnada El guía del secreto enamorada, fui la carnada El guía del secreto enamorada, fui la carnada Pero que todo el gran de las personas que tú nada más sigues siendo la más franja El guía del secreto enamorada, fui la carnada El guía del secreto enamorada, fui la carnada Pero que todo el grito que me pedía yo, que usaba un cambio El guía del secreto enamorada, fui la carnada Pero que todo el grito enamorada, fui la carnada Pero que todo el grito que me pedía yo, que todo el grito que me pedía yo El guía del secreto enamorada, fui la carnada El guía del secreto enamorada, fui la carnada Fui la carnada Como dicen se rebran, lo que aquí se hace aquí se paga El guía del secreto enamorada, fui la carnada Pero que todo el grito que me pedía yo, que todo el grito que me pedía yo El guía del secreto enamorada, fui la carnada Pero que todo el grito que me pedía yo, que todo el grito que me pedía yo Pero el amor ya no queda nada Me sorprendió la emoción que tú le mirabas Pero el amor ya no queda nada Saber ese cariño ya no queda nada Pero el amor ya no queda nada Haber un huevo chiquitita la boca ahí en su planta Pero el amor ya no queda nada Saber ese cariño ya no queda nada Pero el amor ya no queda nada Saber ese triste recuerdo solamente agua pasada Pero el amor ya no queda nada Ya aquí se hace lena pero mira que aquí se paga Pero el amor ya no queda nada Ese cariño ya no queda nada Pero el amor ya no queda nada Pero repito solamente agua pasada ¡Ahí!